Nos encontramos en Electrónica Martí, en este caso con un Megane, estamos realizando frenos completos. Bien, vamos a ver un poco cómo estaba esto. Acá lo que hicimos fue sacar también lo que es la bomba. Desarmamos la bomba porque no tenía buena presión. También vamos a cambiar lo que son los flexibles, ahí está como están todos cortados. Ya le limpiamos el tarrito de la bomba, esto estaba negro, el líquido que iba adentro estaba también, era prácticamente agua. Ahí tenemos una mordaza para regresar, los discos para cambiar. Allá tenemos lo mismo del otro lado. Y acá vamos a ver un poquito atrás cómo se encuentra. Ahí tenemos la campana. Y acá tenemos acá. Este cilindro está reventado, está todo manchado de líquido, así que bueno. Vamos a poner también los cilindros nuevos, vamos a mandar a rectificar y a encintar todo nuevo atrás. Esta sería la primer parte. Bien, para mayor información, para contratar nuestros servicios, se pueden comunicar a los teléfonos que firmaron nuestra web, que es www.electronicamartin.com.ar O bien ahí tienen la dirección y se pueden acercar personalmente a nuestro local para reservar su turno. Los esperamos. Hasta la próxima.